La detención de un médico pediatra de 55 años, médico del hospital Garrahan, y en ese mismo lugar fue donde se produjo la detención. Él forma parte, aparentemente, de una red internacional. La investigación comenzó, de hecho, en los Estados Unidos, siguió en Brasil, pero a través de esa investigación se detectaron 40 domicilios en la República Argentina, en los cuales se produjeron justamente allanamientos y también detenciones. Uno de los domicilios es justamente el domicilio de este médico, reiteramos, de 55 años, pediatra y médico del hospital Garrahan. Justamente estaba en el hospital Garrahan ejerciendo sus funciones cuando fue detenido, dando curso a esta orden, reiteramos, internacional. Se han, además, secuestrado en su casa y en estos otros domicilios de la República Argentina, un material que corrobora las actividades. En el caso del médico se encontraron dispositivos, concretamente computadoras, dos computadoras del pediatra. En ellas había archivos de imagen y video donde sus protagonistas son menores, menores de entre seis meses. Estamos hablando de bebés y chicos de hasta 14 años de edad. Esto es material de actividades sexuales explícitas. Inclusive se determinó que algunas de las imágenes habían sido tomadas en el propio hospital donde se produjo la detención. Esto, además, está participando la sección Ciberdelitos contra la Infancia, Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad. Esto está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad, a cargo de la Fiscal Daniela Dupuy. Pero fue la jueza en lo penal contravencional de faltas 24, María Alejandra Dotti, la que dio la orden de detener a este médico. No ha trascendido la identidad a esta hora. Sí, la edad, 55 años. Esta investigación está enmarcada en una operación denominada Luz de Infancia 3. Y reiteramos que había dado inicio en los Estados Unidos. El FBI inició allí las investigaciones. También el Ministerio Público de la acusación de Brasil. Y a través de esto se puso en conocimiento el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires la existencia de varios hechos de distribución de contenido pornográfico infantil. Y el pedido de detención vino a través de Estados Unidos. Ellos le informan a Brasil, a la sede del FBI, que hay una serie de computadoras en la zona que distribuyen material pornográfico con menores de edad. Ahí se logra dar con estos 40 IPs, con estas 40 máquinas que decís vos, que fueron las allanadas en todo el territorio nacional. Lo que pasa es que en Capital Federal, cuando llegan a uno de esos allanamientos, se dan cuenta de que el dueño de esas dos computadoras que secuestraron, y además secuestraron varios discos externos y varias memorias con más imágenes, son de este hombre de 55 años. Por eso, el allanamiento y la orden de detención de urgencia cuando este pediatra de 55 años estaba en el Hospital Garrahan trabajando. ¿Qué es además lo que logran determinar los peritos ahora? Sobre todo de Gendarmería, que son los que hicieron el análisis de todas estas memorias, que varios de los videos que este hombre tenía en su computadora habían sido grabados adentro del Hospital Garrahan. Esta parte que estás contando, Leo, la verdad que es terrible. Bueno, no hay un solo punto que no sea tremendo esta información. Ahora, esto puntualmente, parte de la producción de estos videos de pornografía, producción y distribución, este hombre los hacía, los grababa en el hospital. Es decir, por lo que vos estás contando, evidentemente la tecnología permite saber que ciertos elementos que se encuentran alrededor en esas escenas son o pertenecen al Hospital Garrahan. ¿Esto decís? Sí, claro, tal cual. De hecho, lo que se trabaja primero en una página de Internet que es muy conocida, donde se descargan habitualmente películas ilegales, grabaciones ilegales de películas, donde además estaba este material. Ahí empieza el operativo porque detectan este material de contenido pornográfico con menores de edad. Cuando llegan a este lugar, se dan cuenta por las instalaciones, a la casa de este médico pediatra, por las instalaciones y los videos, que esos contenidos habían sido tomados por el teléfono celular del propio médico, por eso lo tenía en sus memorias y lo tenía la identificación en el análisis y que estaban adentro del hospital por el ámbito donde está la filmación. Por eso, además, de tener acopio y distribución de material pornográfico infantil, se lo acusa también de hacerlo, de crear... Y de producirlo. ...de producir ese contenido para después difundirlo a través de varias páginas de Internet. Dos computadoras le secuestran a este hombre y además gran cantidad de memorias y de videos que todavía están trabajando en hacer pericias. Lo que pasa es que cuando los forenses se dan cuenta, los peritos forenses se dan cuenta de que estos videos son tomados en el hospital y de la gravedad que esto tiene, se lo informan a la fiscal, la fiscal pide la detención y ahí es automáticamente donde lo van a buscar en el mismo hospital donde está trabajando. Bueno, vos sabés que... Leo, ahí estábamos recién charlándolo con Pablo y con Silvia. Apenas se conoció la noticia. Decimos, no puede haber mucha demora entre que se enteran que es un médico que trabaja en ese lugar, efectivamente, que los chicos abusados, bebés, nenes muy chiquititos abusados, son seguramente del hospital y que este hombre todavía está ejerciendo en ese lugar, en el hospital y parte de los videos fueron grabados ahí, la detención tiene que ser inmediata. Claro, por eso además lo hacen en el momento y en el lugar porque además tienen que montar una guardia, Fede, para empezar a trabajar también con las presuntas víctimas, conocer todos los casos y todos los chicos que atendió este hombre para empezar a buscar potenciales víctimas que hayan sido filmadas en esta situación. Es un delito gravísimo, pero además hay que tener en cuenta que este operativo se llama Luz de la Infancia 3. Hay dos operativos anteriores que oportunamente fuimos contando, desde hace dos años a esta parte, y que tiene que ver con la distribución y el almacenamiento de pornografía infantil que involucran a la Argentina, que se hacen a través de redes sociales o de páginas de Internet, entre comillas, legales, porque están blanqueadas en el mundo esas páginas, no se hace a través de la Deep Web o de páginas oscuras, es Internet ilegal, sino que se hace a través de la Internet común, la que cualquiera de nosotros tiene en la casa. Por eso se llega a esos números de IP, esas máquinas, donde se distribuye y se almacena esa pornografía infantil. Pero pareciera, Leo, por lo que vos decís, parece bastante ingenuo para quienes producen, distribuyen y almacenan este tipo de material, hacerlo desde la web a la que todos tenemos acceso, y no tomar cierto tipo de recaudos, digo yo. Evidentemente ahí hay una red gigantesca con todo tipo de protección, además, para poder hacerlo, para llegar a esto que estamos contando. Tal cual. Y no se trata en todo caso de lo que siempre informan, ni por lo menos lo que informan desde la Fiscalía, no se trata de que esta persona bajó una película piratea de Internet y con otro título que cuando la abrió se encontró con este contenido. Es importante eso. Sino que hay una gran cantidad de material que se le secuestra. De hecho, se secuestran dos computadoras en la casa. Por lo tanto, habla de un trabajo habitual, una modalidad habitual de este hombre de mantener ese contenido en su casa, la distribución de ese contenido y además, después de que se peritan las memorias, y ahora seguramente en las próximas horas, se le van a peritar el teléfono celular y demás computadoras, seguramente hasta del mismo hospital para saber dónde descargaba esos videos que él mismo producía porque también está acusado de eso este hombre de 55 años. A ver, yo la verdad que me pregunto, vos Leo, has cubierto más de esto y lo haces permanentemente. Digo, ¿esto mueve el dinero? ¿Hay dinero atrás de todo esto además de la aberración de la que estamos hablando? Hay un mercado ilegal muy grande atrás de la pornografía infantil, muy grande en todo el mundo y por eso habitualmente se trabaja desde el FBI que es quien detecta este negocio millonario absolutamente ilegal y quien le informa a cada país, a cada sucursal de cada país cómo es que se viene trabajando y de hecho en la región porque habitualmente esto es igual, esta forma de actuar es igual que lo que sería hoy Interpol de la Policía Federal. Bueno, por ejemplo en Interpol hoy el encargado de toda Latinoamérica es el jefe de la Policía Federal Argentina. O sea, se le informa a él los operativos que se pueden realizar en otros países en Sudamérica. Bueno, en este caso es igual solo que llega a Brasil. FBI informa a Brasil, Brasil baja esa información para el lado de Argentina con esos 40 IPs, con esas 40 máquinas distribuidas en todo el país. Se hacen la mayoría de los allanamientos en forma simultánea. Lo que llama la atención es que cuando se allana este domicilio y se secuestra estas dos computadoras se dan cuenta automáticamente de quién están hablando, de un médico fíjate, además leo lo aberrante de este caso también porque en muchos casos la verdad que está repleto y permanentemente nosotros no lo contamos todo el tiempo porque la verdad que nos pasaríamos las horas del noticiero contando la cantidad de investigaciones y casos de pornografía infantil, distribución de pornografía infantil, este negocio fastuoso a nivel mundial. En este caso puntualmente lo realmente deplorable, lamentable es que es un hombre que trabaja con nenes, es un médico, es decir, su condición de médico que está velando por la salud de los nenes a los que atiende y es el lugar de una posición absolutamente ventajosa para él, desventajosa para sus pacientes, privilegiada para él para poder hacer lo que se le antoje con los nenes, de poder aislar a los padres, yo tengo que estar con este nene, trabajar, porque todo lo puede usar a su favor, lamentablemente y estamos viendo lamentablemente que efectivamente esto pasó, hay que ver también desde cuándo sucede esta situación, ¿esto se puede determinar? Y eso lo van a determinar a partir de que analicen cada uno de los videos que haya producido este hombre en su casa, lo que vos decías recién, los investigadores lo definían hace un rato como un lobo con piel de cordero porque realmente lo que ahora tienen que saber es si se escondía en su actividad de pediatra para producir esta clase de contenidos de pornografía infantil y lo que hacía era buscar de trabajar en los centros donde más cantidad de chicos pudieran llegar afectados para él poder producir mayor contenido y esto viene atado también a si recibía algún tipo de dinero por ello. Y hay que tener en cuenta también, Leo, digamos, la vulnerabilidad, siempre los chicos son vulnerables, pero hablar de nenes internados, enfermos, donde muchas veces por la cantidad de horas o el tipo de lugar donde están internados los papás no pueden estar las 24 horas o tienen que salir para ir a hablar con otro médico, digo, la situación de vulnerabilidad que se da en un nene internado donde se supone que los médicos están para cuidarlo realmente da escalofríos y a mí me llama la atención, no sé cuándo empezó esta investigación y cuándo se hicieron los allanamientos, pero entiendo que si ya se hizo parte del peritaje tiene algún tiempo, que por lo menos en esta etapa de investigación se le hubiera permitido al médico, sería bueno hablar con las autoridades del hospital Garrahan para que nos expliquen esto, seguir teniendo contacto con los chicos, digo, no es lo mismo un acusado de pornografía infantil que trabaja en un lugar donde no tiene contacto directo con chicos, alguien que sí los tiene, más allá de que después se encontró esto, el tipo de fotografía que tenía en el lugar donde eran sacadas, pero me parece que aquí estaría bueno que el hospital pueda explicar por qué en este tiempo por lo menos no se lo separó, hasta tanto se conozca, bueno, cuál era el resultado del operativo y si efectivamente tenía algún implicancio o no. Sí, lo más probable, Paula, es que esto haya sido todo de urgencia y todo en muy pocos días, sobre todo el peritaje que se hace y que hace gendarmería que se hace aquí en Capital Federal se hace primero sobre estas computadoras porque tienen que ver con el trabajo de este imputado, de este hombre de 55 años y seguramente no se le ha informado al hospital del allanamiento que se iba a hacer de forma rápida y de la detención en el momento para no generar tampoco la posibilidad de que este acusado pueda escapar. que se ha informado de que este acusado no es el momento Gracias por ver el video.